José y Mónica nos reunieron de una manera muy inteligente a quienes habíamos sido parte de colectivos o de, no necesariamente agrupaciones, pero de experiencias grupales en las que aprendimos y crecimos todas y todos juntos, por ejemplo con Gabriel Orozco y las reuniones que teníamos los viernes en su casa por cuatro años, con Gabriel Curi, Damián y Doctor Lacra. Era un ecosistema artístico muy diferente en la Ciudad de México. De los 90, había una crisis económica muy fuerte, no había garantía de nada en esos momentos. Cuando llegaron con este plan, como que sí, siento que desplazó la percepción del futuro, a veces era como, wow, podría ser, sí podría suceder algo. El mercado del arte en el mundo se ha ido acrecentando, ha ido complejizándose y era muy importante generar una infraestructura en México que pudiera promover esa estructuración de un mercado que hasta ese momento estaba muy insípido, muy, ciertamente inocuo. Pero creo que conseguimos con un proyecto así empezar a fertilizar el campo de cultivo de un mercado más sano, más amplio, más dinámico. José y Mónica en algunos momentos contaron la idea de abrir la galería allá en Nueva York y pues fue así como una gran noticia y también un reto así muy fuerte porque pues el nivel es muy competitivo, hay muchísimas galerías ya muy consagradas de años y pues me pareció que lo más oportuno o ideal era decir quiénes éramos y dónde veníamos y cuáles habían sido los orígenes. Entonces la idea era juntar una especie de survey show, una historia de media carrera de la galería. Yo estoy muy acostumbrada a responder a distintos contextos y siempre de algún modo es una situación muy temporal, es una reacción al contexto. Y para mí ahora el momento de Nueva York, más allá del espacio físico, yo siento que es como esa situación de poder ser local en otra ciudad. Acuérdense de esa frase que siempre digo que me encanta de Pascal, que es el centro en todas partes, la circunferencia en ninguna. Y creo que eso es un poco lo que va a promover este nuevo espacio, no es que sea el punto final, ni el centro definitivo, ni nada de eso.